Saludos, bienvenidos a un episodio más de Contigo en la Educación, un podcast de SM y la fundación de SM para que todos los que están interesados en el tema de la educación tengan una variedad de asuntos que puedan interesarse, discutir y aprender un poquito con nuestros invitados. Y hoy precisamente tenemos a la invitada con un currículo y una experiencia profesional súper interesante. Debbie Torreya, bienvenida. Gracias por tenerme aquí. Gracias a ti por estar con nosotros, Debbie. Nosotros te conocemos por algunos trabajos que has hecho con nosotros en SM, que han salido con Débora Collazo a través de la página de Facebook y que tuvieron muchísima aceptación de parte de los maestros porque fueron técnicas de relajación que ofrecimos y publicamos en nuestra página de Facebook SM Puerto Rico durante los inicios de la pandemia. Y sabemos que maestras, maestros y padres que utilizan nuestra página y que buscan información ahí siguieron, siguieron esa, eran unos videos bien interesantes. Eran unos videos cortos de distintas técnicas. Y pues así hemos colaborado, pero sabemos que tú tienes una trayectoria bien interesante en otro tipo de servicio que apoya, apoya a, bueno, apoya a todo el mundo, ¿verdad? A toda la comunidad, pero tiene un sentido también para la educación porque trabajas mucho en tu práctica con el sistema nervioso central, con el dominio, ¿verdad?, de lo que es nuestro cerebro y cómo podemos mejorar nuestro bienestar a través de cómo nos conocemos. Y esto tanto para adultos como para adolescentes. Cuéntame un poco, después vamos a desarrollar el tema de cómo llegaste a Brain Thrive 25, pero para llegar a Brain Thrive 25, que es para adolescentes, me gustaría que nos contaras qué has hecho con los adultos y cómo llegaste ahí. La práctica mía es una práctica muy interesante. Tenemos una clínica completa con una formalidad interesantísima de terapia acuática. Sin embargo, en términos de terapia acuática, la terapia acuática es el concepto, ¿verdad?, donde recogemos el sistema nervioso central. Cuando nosotros tenemos una persona dentro del agua, la persona se relaja a tal punto que no lo logra fuera del agua, que entonces el sistema nervioso central logra alinearse tanto con la mente, ¿verdad?, como con el resto del cuerpo. Y eso es bien importante porque ahí está nuestra inteligencia en todo el sentido de la palabra. Entonces trabajamos mucho, ¿verdad?, dentro de la práctica con lo que llamamos la conexión del cerebro con nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque definitivamente yo vengo siguiendo hace muchos años al Dr. Amen, que siempre me ha fascinado porque es la persona que más, es el psiquiatra que más ha estudiado el cerebro a través de PET scans. Así que yo vengo siguiendo esto hace muchos años. Cuando tú hablas de PET scan, ¿lo puedes definir para el público? Correcto, son tomografías del cerebro. Computadorizadas. Exacto, computadorizadas, donde se ven distintas fases del cerebro y cómo se mueve, ¿verdad?, la circulación y todo lo que es la parte energética del cuerpo a través de colores, ¿verdad? Se va viendo, ¿verdad?, ese movimiento y esa actividad, ¿verdad?, neural dentro de la cabeza. Así que para mí es súper interesante, así que eso me llamaba mucho la atención porque mi práctica, yo trabajo constantemente con una de las modalidades más importantes para trabajar el sistema nervioso central, que es el cráneo sacral, ¿verdad? Es un tipo de terapia donde trabajamos con todas las estructuras de la cabeza y el líquido cerebroespinal. Por ahí es que entonces vamos conectando, ¿verdad?, porque cuando estamos dentro del agua, el sistema nervioso central es pura agua y grasa. Déjame hacerte una pregunta, parar aquí, porque ahorita conversábamos antes de la entrevista y tu práctica está asociada con el masaje terapéutico. Correcto. Todo esto también está asociado con la espalda. Correcto. Cuando tú dices cráneo sacral, porque es que me parece bien interesante y que hagamos una mención aquí, cuando pensamos en pensamiento, en cerebro, pensamos solamente en lo que tenemos en la cabeza, pero tenemos la espina dorsal y por ahí pasan todas las conexiones neurológicas que traba, que hasta la puntita de los dedos de las manos o de los pies son los impulsos del cerebro y la comunicación de las neuronas con cada una de las partes de nuestro cuerpo y el sentido. Y esa es la belleza. Y esa es la belleza porque el cerebro se extiende por todo nuestro cuerpo. El cerebro está en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos y en la digestión también. Correcto. Así que, bueno, eso es importante decirlo, porque cómo vas de una cosa a lo que vamos a hablar ahorita. Exacto. Pues en ese proceso de desarrollar las técnicas que yo he desarrollado en el agua, pues cuando estuve en Estados Unidos me amparo a la licencia del Departamento de Salud de masaje terapéutico. Licencia de masaje terapéutico. Así que yo aparte de ser terapista de masaje, pues también soy terapista acuático. Eso es un posgrado, eso es otra preparación que tienes que tener una licencia del Departamento de Salud. Y aparte de eso, pues soy instructora de terapia acuática, así que yo instruyo a personas que son médicos, quiroprácticos, terapistas de masaje, terapistas físicos, terapistas ocupacionales y patólogos del agua. Y si eres maestra de los terapistas también, esa parte la desconocía. Correcto. Pues eso es parte de lo que hacemos, que es lo más que me gusta, porque no solamente yo trabajo en el agua y logro todas estas maravillas que se logran a través del sistema nervioso central en el agua, sino que he tenido la oportunidad de expandir esa información para que más personas en Puerto Rico la puedan tener y no tengan que viajar. Así que pues eso ha sido bien lindo porque también he desarrollado muchos profesionales que han entrado a este campo nuevo a trabajar y a mejorar la calidad de vida de la gente a través del sistema nervioso central. Y fíjate que aunque estamos hablando de esto, que de momento pueda salir un poco fuera de lo que creemos que es contigo en la educación, porque quizás lo veamos más como un podcast que tenga que ver con lo escolar, contigo en la educación precisamente es trata de tocar todos los puntos dentro de la sociedad nuestra en las que se ejerce la educación, enseñar y aprender. Y tú lo estás trabajando desde tu empresa, como lo puede estar trabajando a lo mejor un profesor universitario o maestro porque estás diseminando conocimiento. Y un conocimiento muy específico en tu caso, pero tiene mucho que ver también porque no solo atiendes a, vamos a decir que vienen a tu empresa como estudiante, sino que atiendes a adultos y atiendes niños también. Desde los seis meses de edad hasta los noventa y pico puedo trabajar. Y en esa categoría pues caen mayormente, verdad, esa gama entre los dieciocho a treinta y seis años, igual también tenemos esa gama entre los adolescentes que están entre los doce a los dieciséis, dieciocho años antes de graduarse, verdad, y en la pandemia, en estos procesos que hemos estado pasando últimamente, porque Puerto Rico ha pasado por muchas cosas, hemos tenido la oportunidad, verdad, y el privilegio de poder trabajar con estos jóvenes y ayudarlos a reencontrarse, a reorientarse, reenfocarse, verdad, y volver a caer, verdad, en una rutina saludable, verdad, comprendiéndose un poquito mejor, verdad, saliéndose, verdad, de todo lo que está pasando alrededor de ellos y no dejar que eso les afecte, verdad, su desempeño. Hablabas de que la persona se encuentre consigo misma a través de este, voy a decir la palabra tratamiento, pero tú corrígeme. Es un proceso, yo diría que es un proceso, yo no digo que es tratamiento como tal, verdad, porque muchas veces trabajamos directamente con el psicólogo, verdad, trabajamos mano a mano con otros profesionales de la salud que estén trabajando con el adolescente o el estudiante o el, verdad, o el colegial. Así es que yo diría que es un trabajo multidisciplinario, verdad, pero esa pieza que nosotros aportamos, verdad, pues va a ayudar a que todas las demás piezas, verdad, se integren y ayuden a que el niño, verdad, logren, verdad, sus metas, tanto a corto plazo como a largo plazo. ¿Por qué? Porque bajando el sistema nervioso central, el enfoque, la concentración mejora significativamente, la memoria trabaja de una forma más efectiva, verdad. También tenemos el hecho de que tenemos muchas situaciones, verdad, en la parte sensorial en la juventud actualmente y entonces eso nos ayuda, verdad, a integrar sensorialmente todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros y en los distintos niveles que podemos trabajar con estos niños, que muchas veces, inclusive en el desarrollo, esto se convierte en una situación difícil. ¿Atiendes a adultos que llegan a ti porque quizás ven, pues, el nombre King Float de tu negocio, verdad, que está aquí cerca en Guaynabo, pero entonces recibes también referidos, lo que acabas de decir ahora, decimos muchos, muchos referidos de psicólogos, psiquiatras, de neurólogos, muchísimos neurocirujanos, ortopedas, médicos de familia, distintos profesionales de la salud que están interesados en trabajar más allá, verdad, de ciertas cosas con el paciente que entienden que la terapia en el agua les puede ayudar y que este proceso, verdad, los puede ayudar a mejorar su calidad de vida. Es tanto físico como, voy a decir, neurológico, mental, a través de la mejoría, de entender mejor, me decías ahorita, cómo pensamos, cómo opera nuestro cerebro. Claro, pues si nosotros tenemos la capacidad de entender y comprender nuestra computadora, verdad, porque el cerebro es nuestra computadora, pero esa computadora a través de la manga, como yo les digo cuando estoy enseñando a los estudiantes, les digo, esta manguita que pasa por todo el cuerpo y llega hasta el sacro, verdad, ahí está la médula espinal. La médula espinal. Ahí están todas las conexiones, pero a través de la médula espinal hay una cosa que se llama que es el líquido cerebroespinal, es el líquido que tiene que fluir a través de nuestro cuerpo cinco veces al día, sin interrupción, cinco veces en el corazón, cinco veces en las meninges del cerebro. Por lo tanto, cuando tenemos tapones o tenemos el tráfico está interrumpido por algún sitio, pues tenemos entonces el problema de que la información no llega correcta. Entonces empezamos a tener, como yo les digo, empezamos a tiltiar, entonces empezamos a tener mensajes erróneos, verdad. Que no solo pueden afectar el movimiento o te dan un síntoma de dolor, sino que afectan tu nervio. Pero afectan la concentración, afectan la forma en que yo pienso, la forma en que yo siento, que nos traicionan, porque inclusive ese cordón tiene que ver con nuestro estómago. El estómago produce la mayor parte de las hormonas y los neurotransmisores. Entonces cuando tú empiezas a entender cómo mi cuerpo funciona y cómo los registra, esta perfecta computadora, pues nosotros podemos empezar a controlar todo. O por lo menos podemos ser más inteligentes con nosotros mismos en muchos sentidos. Porque si yo, si lo que yo digo, verdad, y yo grabo en mi cerebro, se va a convertir en algo que va a convertirse a ejecutarse en mi físico, verdad. Si yo pienso algo negativamente, mi cuerpo va a actuar negativamente, verdad. O voy a tener comportamientos inadecuados, pues entonces... Nos condicionamos. Nos empezamos a condicionar, aparte de todo lo que ya recibimos, verdad, de nuestra genética, porque nosotros también cargamos cosas en nuestro cerebrito que viene ya en el paquete. Están alambrados. Exacto, ya estamos alambrados. Pero ¿qué pasa? Cuando podemos entender que nosotros podemos controlar un poco más eso y tomar decisiones en nuestro cerebro de cómo yo voy a actuar, cómo yo voy a hacer para yo mejorar la forma en que yo ejecuto, la forma en que yo aprendo, la forma en que yo me relaciono, verdad. Pues entonces es una herramienta preciosa para nosotros llevar el proceso de maduración de un cerebro de una forma mucho más inteligente. Y eso sí se puede enseñar y la persona aprender desde que es muy joven. Entonces así es que por ese interés y ese desarrollo tuyo profesional es que llegas a este sistema que se llama Brain Thrive 25. Brain Thrive 25. Brain Thrive 25. Brain Thrive 25. Está diseñado por Dr. Amen. Dr. Amen. Amén, más o menos. Exactamente. Cuéntame un poco de este... Bueno, ya me lo dijiste. Es un psiquiatra. Es un psiquiatra que ha sido el psiquiatra. Bueno, había leído los libros de él anteriormente. Y en el 2019 empieza a ofrecer una certificación a profesionales de la salud para poder trabajar y extender, verdad, ese beneficio de todo lo que él ha descubierto de una forma bien sencilla, bien clara y en poco tiempo para tú enseñarlo a distintas poblaciones. Y puedes enseñarle a maestros como le puedes enseñar a los estudiantes. Este programa ha sido tan efectivo que ha sido implementado en algunos estados en Estados Unidos en el currículo escolar, como una clase. Mira, es que estaba pensando eso ahora mismo. ¿Por qué lo que tú estás diciendo no lo podemos insertar en la escuela? Lo que acababas de decir. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta. ¿Quién te enseña a ti en la escuela, en la clase de ciencia, cómo funciona tu cerebro? Ha cambiado un poquito cuando empiezan a trabajar con las estructuras cerebrales. Pero no son la mayoría de los maestros... Y es mayormente estructura. Y es estructura. Correcto. Pero no las relacionan a lo mejor con que las destrezas de pensamiento vienen directamente, pues, de este órgano que tenemos, que es el que nos mantiene vivos. Está en todo. Es el que nos permite relacionarnos con los demás, con el ambiente, ¿verdad? Con la forma en que nos movemos, la forma en que nos dirigimos en la vida, la forma en que tomamos decisiones. Tan importante como tomar decisiones, lo hacemos a través de este cerebro tan inteligente. Y entonces, este programa lo que pretende es llevar este mensaje a personas jóvenes, ¿verdad? Y puede ser a cualquier persona, pero trabaja. Yo lo trabajo uno a uno con personas adultas también. Pues, es trabajar con estas personas, enseñarles cómo es que funciona el cerebro. Hay unas pruebas que se hacen. El programa tiene pruebas, tiene unos pasos a seguir. Son como 12 intervenciones. Son 12 intervenciones, pero no son intervenciones como tal, sino como son como 12 lecciones. Vamos a ponerlos de esa forma. Lo que pasa es que cada lección tiene un proceso, porque tiene hasta una tarea que se hace. Vamos trabajando. O sea, cada paso que hacemos en el proceso, porque se hace un análisis diseñado por Dr. Raymond, donde lo primero que se hace es captar como una radiografía de cómo funciona tu cerebro con una serie de preguntas bien sencillas donde tú no tienes que pensar. O sea, como si fuera como un diagnóstico. Exacto. Entonces, de ahí sale como una radiografía. De esa radiografía, entonces, empezamos a trabajar de acuerdo a lo que sale en esa radiografía. Empezamos a validar, ¿verdad? Con la persona. Pero le enseñamos a la persona. No es que nosotros le decimos lo que tiene que hacer. Y la persona puede ser un joven. Pueden ser jóvenes. Es tan sencillo y fácil. Y tú has estado trabajando mucho con adolescentes. Con adolescentes. Que por eso es que queremos también transmitirle, a los oyentes, maestros, padres, que existen estas herramientas de trabajo con hijos de cierta edad, pero más que nada el adolescente que por algunas razones aquí, en las conductas de riesgo. Exacto. Y hay mucho, por ejemplo, lo que se ha comprobado con el programa es que permite, ¿verdad? Si se empieza a trabajar temprano en la intermedia, en la high, pues vamos a tener mucho menos problemas de comportamiento, desafíos con drogas, con alcohol. Eso ya se ha comprobado. O sea que el programa está probado ya. Porque se introdujo en Estados Unidos y lleva unos años de trabajo. Ya lleva bastantes años trabajado. Y tú llevas un tiempo también trabajando aquí. Yo llevo ya desde el 2019 estamos trabajando con él. Hay una experiencia. Exacto. Así que, y ya hemos tenido resultados fantásticos, fabulosos. De verdad que ha sido una experiencia muy linda en poco tiempo, porque tampoco es algo que toma demasiado tiempo. Pero darle las herramientas a estos jóvenes para que ellos optimicen todas sus capacidades. Porque una vez tú coges la primera por inicial, te vamos a enseñar a cómo tú planificar. Ok, esto es lo que yo tengo. Estas son mis áreas donde mi cerebro está trabajando de más. ¿Cómo vamos a calmar esto? Y estas son las áreas que están trabajando de menos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo nosotros podemos balancear que todas las áreas del cerebro funcionen? Pero no solamente con técnicas de cómo lo vamos a hacer. Es que sabes que la nutrición nos ayuda para eso. Entonces, tomamos en consideración factores de nutrición, factores de estilo de vida, ¿verdad? Por ejemplo, las horas de sueño. Correcto. Que la adolescencia se alteran tanto. Exacto, que se afectan tanto. Así que tiene una serie de elementos súper fáciles de trabajar. Y entonces, lo que ha pasado hasta ahora es que cuando se hace la primera etapa, se quedan como que con hambre. Como que yo quiero más, quiero saber más. Se quedan como selecciones y no le dan. Exacto. Pero por curiosidad. Ajá, porque nunca habían recibido esta información de esa forma. O sea, de que tú tienes esta prueba, esto sale así y tú dices, wow, es verdad. Y tú lo miras y dices, sí, ¿cómo yo puedo optimizar algo? ¿Cómo podemos optimizar a través de ciertas técnicas mi cerebro? ¿Cómo yo puedo ser más efectivo para tomar decisiones? Yo voy para college, ¿qué yo quiero hacer? Te enseñamos a hacer un plan sencillo. Eso te iba a decir ahora. Tú me hablaste de la planificación, pero por ejemplo, está el diagnóstico. Y luego tú le das más o menos, va a ser ese diagnóstico, una planificación. Pero qué otras técnicas, o le enseñas a planificar, pero qué otras técnicas habrían como prácticas, vamos. Bueno, se le enseñan técnicas que las puedan hacer en sus casas, como prácticas del diario vivir. Cosas que puedan hacer inclusive en sus rutinas, ¿verdad? La mañanera, cómo terminar el día, cómo vamos a, por ejemplo, tengo constantemente, nos pasa que lo hemos tenido, ¿verdad? Que tengo un pensamiento negativo constante. Y no me lo puedo hacer. Ajá, y está ahí todo el tiempo. Ellos nos cuentan que, por ejemplo, que todo le va a salir mal, que no voy a salir bien el examen, me voy a colgar, me voy a colgar. Y yo estudié muchísimo, pero siempre voy con la mente de que me voy a colgar. Fíjate, uno no pensaría que eso puede ser común, ¿no? Pero es decir, nosotros le enseñamos que en vez de pensar que me voy a colgar, cómo yo valido la forma en que estoy estudiando, la forma en que me estoy cuidando, la forma en que estoy haciendo las cosas, para que cuando yo vaya, yo vaya más confiado. Y muchas veces hay estudiantes que se bloquean ante un examen diagnóstico, por ejemplo. Exacto. Que pueden ser estudiantes excelentes, y es simplemente cómo cambiamos ese chip para que entonces pueda ir más asertivo, ¿verdad? A llevar a cabo esas tareas. Pero, ¿qué puede llevar a un alumno tan joven a tener ese acondicionamiento negativo? Familiar, puede ser desde el ambiente familiar, el ambiente escolar, que se sienta que lo están buleando, entiendo cómo yo me fortalezco, porque si yo empiezo a entenderme a mí, pues entonces el comportamiento del otro yo lo voy a entender mucho mejor. Porque el problema no soy yo, es la otra persona. Entonces yo puedo ponerme los zapatos de otro y simplemente buscar ese espacio. El programa tiene un programa que se hace lo que se llama un inventario de relaciones. Interesantísimo. Es bien, es hasta gracioso. Pero cuando, sí, porque cuando yo te digo la forma en que lo vas a hacer y empiezan a llevar a cabo el ejercicio, dices, wow, a veces hasta personas muy cercanas son las que tú puedes reconocer que son las que te cargan. Entonces, ¿cómo yo, no la puedo sacar de mi vida, pero cómo yo me relaciono de una forma distinta? Es que estoy pensando, o quizás es porque yo estoy acondicionada también que quizás este tipo de programa se da más con estudiantes que puedan tener diagnóstico de déficit de atención, interactividad. Entonces, que la misma experiencia de su condición, que los puede, en algún momento, pues fracasaron en algún examen. Llevarlos por el camino incorrecto. Sí, que eso mismo los acondiciona y a lo mejor ellos mismos se sienten inseguros, no necesariamente que sea que otra persona o el ambiente. Claro, claro, por eso es lo importante de conocerte a ti mismo. ¿Cómo funciona mi cerebro? Y una vez yo lo entiendo y tú entiendes cuáles son las partes del cerebro, porque lo lindo que tiene es que la forma en que se explican las distintas partes del cerebro que están activas o inactivas, es una forma tan sencilla que, por ejemplo, te puedo dar un caso de un niño de ocho años. O un niño con problemas de comportamiento. Niño chiquito. Y de momento tú le dices, ¿sabes lo que pasa? Tu cingulata está demasiado activa. ¿Tú qué? Tu cingulata. Eso ya es más técnico. Es una de las partes del cerebro. Pues una vez entiende que esto, que es como un juguetito, que se llama la cingulata, que está acá arriba, pues entonces en vez de darle rabia, pues ya le puedes poner esa personalidad. Contrólate, cingulata. Chica, pero bendito sea Dios. Lo personificas. Lo personificas y lo trabajas. O sea, eso le llamamos los brain mates. Muy bien. Y los brain mates es que tú entiendes tu cerebro y tú escoges. Fíjate cómo darle nombre a las cosas nos ayuda también a nosotros poder trabajar con ellas porque mientras no le damos un nombre, es como un desconocido. Exacto. Como algo que le sucede y no sé de dónde viene. Pero las estructuras cerebrales son súper importantes en todo lo que nos ocurre. En la memoria, en las sensaciones, en los sentimientos, en la respuesta del miedo. Desde si te quedas paralizado, sales corriendo o te pones agresivo, todas esas cosas. Y todo eso está dentro del salón de clases, dentro de cada una de los cerebros, de toda la cantidad de niños que tenemos en el salón. Y si salimos por el pasillo y está condicionado por resurgir de las hormonas en la adolescencia, todo eso es lo que está operando dentro de una escuela. Y con todo eso trabajan los maestros. Y los maestros se beneficiarían muchísimo de que sus estudiantes pudieran entender este tipo de... Y el maestro. Porque una de las cosas que he conversado con otras personas es que hasta hace poco tiempo, dentro de las facultades de pedagogía, se enseñaba poco acerca del órgano del pensamiento, del cerebro. Pero trabajábamos con otras áreas y no enseñábamos tanto. Ahora hay una revisión de los currículos. Pero tendríamos, los maestros que llevamos tiempo, tendríamos que tomar talleres y nuevamente a educarnos acerca de eso. Porque con eso es con lo que estamos trabajando. Estamos trabajando con la psicología, pero la psicología ocurre dentro de un cerebro. Exacto. Exacto. Es súper interesante. Bueno, yo creo que te he preguntado ya acerca de las técnicas y los ejercicios. Me interesa que me converses un poco. Esto, estas sesiones se dan en King Float. Correcto. Cuéntame un poco de tu empresa, porque no sé si se entiende bien el nombre. Yo le digo King Float. Tiene que ver con kinesiología, con movimiento. Muy bien. Float significa Fine Living and Aquatic Therapy. Eso se lo puso un cliente. Así que básicamente es lo que sucede, todo lo que tiene que ver con movimiento en el agua. Básicamente es el concepto de nosotros. Pero lo más que a nosotros nos interesa es que nosotros el vientre materno es precisamente donde más seguro estamos, donde se crea ese ambiente de seguridad, de bienestar total. Así que nosotros tenemos el espacio diseñado para eso. Y tenemos un concepto de las terapias pasivas, que es un proceso donde la persona no hace absolutamente nada. La persona simplemente está flotando con unos flotadores, no tiene que saber nadar. Muchas veces la gente se asusta. Está flotando la persona boca arriba. Así es que la persona está flotando y nosotros vamos trabajando con el cuerpo, facilitando que el sistema nervioso central se relaje al máximo y pueda aumentar el flujo, ¿verdad? En todas aquellas áreas que está estancado. Una vez logramos esto, la eficiencia del cerebro, del cuerpo y de todo lo que hacemos mejora. Yo te puedo hablar de bastantes historias de éxitos que hemos tenido, donde personas que han tenido la experiencia de estar en ese proceso de relajación, que se compara científicamente, hay estudios, con una Ativan. Y Ativan es un medicamento, ¿sabes? Que lo que hace es que te tumba. A ese nivel el sistema nervioso simpático y parasimpático logra relajarse y permitir la conexión del cerebro con la espina borsal y toda la comunicación con el resto del cuerpo. Y para que nuestros oyentes entiendan, cuando tú hablas del sistema simpático y parasimpático, no es que sea antipático ninguno, es que uno tiene una función de respuesta. Explícalo un poquitito porque... Sí, el sistema parasimpático es el que está reaccionando constantemente, ¿verdad? Que es el que nosotros básicamente, conscientemente podemos afectar, ¿verdad? Y ese cuando estamos recibiendo un masaje y a nivel corporal estamos recibiendo algún tipo de terapia, pues ese es el que se afecta mayormente, ¿verdad? Relajándonos y dejándonos sentirnos con un bienestar y una sensación bien positiva en el cuerpo. El otro, pues básicamente es el que corre solo. Ese es el que permite que respiremos, que mientras estamos durmiendo nuestro sistema nervioso sigue funcionando y el corazón sigue trabajando, el intestino sigue funcionando, el hígado sigue limpiándose mientras dormimos. Así que ese es el automático, como le digo yo. Esas son las funciones cerebrales automáticas. Correcto. El otro, pues es el que se nos afecta por el ambiente o que podemos manejar con el acondicionamiento que nosotros le demos. Y estabas hablando acerca de que estas terapias eran pasivas. Esta es la primera etapa. Exacto, no lo podríamos dejar ahí, creo yo. No, una vez pasamos esta terapia pasiva, ¿verdad? Pues entonces entramos en una fase donde la persona tiene que actuar más, tiene que hacer más. Entonces entramos en lo que se llaman las terapias activas, que también a veces se combinan con la pasiva, dependiendo del caso que estemos trabajando. Porque también tenemos otro tipo de intervenciones que hacemos, ¿verdad? Que hacemos journaling, hacemos también, por ejemplo, tenemos a veces unos trabajos que hacemos con ellos, ¿verdad? Y eso, pues lo combinamos con la terapia pasiva o lo combinamos con la terapia activa. Y de esa forma ya la persona está ejecutando más. Pues hemos llegado casi al tiempo, Debbie, pero me gustaría que nos recordaras nuevamente. Estábamos hablando de distintos tipos de servicios que das en King Float. Todos los servicios nos pueden ayudar en la parte del aprendizaje. Correcto. Tanto como adultos, como jóvenes o incluso niños. Y nos pueden ayudar en la parte de la salud. Y la salud también, pues libera, nos libera para otras cosas. Claro. Entonces hablamos de las terapias para los adultos que pueden ser en la piscina, pero está el Brain Thrive by 25. Correcto. Que es el trabajo de las sesiones con estudiantes. Y vamos a resumirlo nuevamente para el que nos tomó tarde, que quiera empezar entonces a oír el podcast otra vez para que sepa. Cuéntalo un chispitito y cómo podemos orientar a los maestros y a los papás. Pues el Brain Thrive 25 es un programa que básicamente lo que hace es optimizar el cerebro a través de distintas técnicas y de educación al estudiante, al adulto, a la persona que esté interesada en este tipo de programa, pero específicamente lo estamos dirigiendo en este momento a los estudiantes de intermedia, high school, pero ahí se trabaja hasta con niños. Es lo suficientemente sencillo y práctico que nos permite ayudar a que la persona se conozca mejor, aumente su estima propia y podamos bajar la incidencia de adicciones y de comportamientos antagónicos en la sociedad, más ahora que estamos viviendo estos tiempos, que la pandemia y este encierro, que estamos viendo unos comportamientos bien raros en niños por haber estado tanto tiempo encerrados, la forma en que me estoy relacionando es muy distinta como me relacionaba antes, el problema de concentración y enfoque, de haber estado en la casa todo el tiempo y de momento vuelvo a la escuela, todos esos cambios y todas estas cosas que han estado sucediendo, pues pueden ayudarse con este programa. Ciertamente, y hace mucha falta. ¿Y cómo te consiguen, Debbie? Estamos en la avenida Glasgow 1768, se llama King Float, y estamos frente al Colegio María Reina, y además estamos en el 787-246-8261. Muy bien, pues te agradezco mucho la participación, yo he aprendido muchísimo a nombre de SM y la Fundación SM, te doy las gracias de haber venido contigo en la educación, y hasta la próxima. Soy María Mercedes Grau, nos despedimos. Gracias.